Un matrimonio de los turcos Mira toda la bulla que hacen Eso es una forma de identificarse Que el que se casa es turco Ahí está, mira su bandera Acá hay un carro, dos ¡Wow! ¿Qué tal carro? Tres, cuatro, son como ocho Y le han puesto la bandera de Turquía Son muy laberintosos Pero son personas que trabajan mucho Y son muy prósperos Uy, se le fue el... Se rompió el grupo, pero igual Acá están, la mujer está tocando ¡Aló! Eso, con su música Ahí está, fíjense Con su bandera de Turquía Se van a toda velocidad A un matrimonio Aquí en el Ángster Estamos ya en marzo Un día maravilloso Donde la gente está En las calles Y estamos con una temperatura Buenísima Mira, veintitrés grados Yo cuando me fui Lo dejé en ocho Hace un mes Cambió totalmente Estamos a tres de abril Veintiuno bajó un poquito Pero bueno Pero igual la gente se abriga muchísimo Tres y catorce En el Ángster ¡Au! Fíjense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!